Hola, hola ¿Qué estas pernas son las que quieres? ¿Qué te hace? ¡Ay! ¡Ay! ¡No hay que funcionar a estar bien! ¡Yo la clave de la fila que te vas a pasar! ¡Yo la! ¡Yo la cuate a buscar! ¡Yo la cuate a buscar! ¡Lo padre! ¡La buscará donde! ¡La salgo de Néstor! ¿Y la si haces? ¿Y la si haces y la sacan a? ¿Qué es? ¿El? ¡La su rolle! ¡Ahá van a trajer! ¡Pum! ¡Pum! ¡Hay gente que tiene un más rollo en él! ¿Qué es? ¡Pum! ¡Ole! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pablo! ¿Pablo esta en el�ido? ¡Soy la puta madre esta el ahí! ¡Es perfecto! ¡Igual!